Cuba Información Bueno, pues hoy tenemos un programa, una tertulia muy especial Tenemos tres invitados, yo diría, de lujo Tres invitados que son saharauis, luchadores saharauis que estudiaron en Cuba, los tres Vamos a recordar un poco sobre su experiencia También vamos a hablar de la cooperación Cuba-República Árabe-Saharaui-Democrática Y vamos a hablar también de la lucha del pueblo saharaui por su independencia Leemos noticias de las últimas semanas Se envía desde Cuba un nuevo contingente de profesionales de la educación a la escuela Simón Bolívar, fundada hace un año mediante una colaboración triangular sur-sur-sur Venezuela, Cuba y la RAS Y bueno, pues vamos a hablar sobre esto y sobre muchas otras cosas relacionadas con este internacionalismo tan querido para nosotros Aquí en Cuba Información, vamos a hablar con Sidamed Vamos a hablar con Gafari Y vamos a hablar, por supuesto, con el miembro ya veterano de nuestro equipo Con Mustafa Así que, bueno, pues os cedo la palabra a los micrófonos Y vamos a hablar un poco de todo esto Bueno, muchas gracias de todas formas Antes de todo, nosotros como terturianos y como saharauis, en fin Queremos primero mandar nuestra felicitación a Euskadi y Cuba por su 25 aniversario que se celebró a los principios de este mes Pero también a la vez agradecemos esta oportunidad de darnos Esa oportunidad de hablar de nuestro pueblo, de nuestra lucha heroica Y también queremos aprovechar esa oportunidad para felicitar a nuestro pueblo por su celebración del 12 de octubre pasado que es el Día Nacional de Nuestro Pueblo A partir de ahí, vamos a tratar de hacer una reseña histórica hablando de los acontecimientos, generalmente los últimos acontecimientos que se están pasando en el Sahara Occidental Me gustaría hacer un breve historia que es algo un poco difícil de nuestro pueblo y de la lucha de nuestro heroico pueblo Empezando que el Frente Polisario, desde sus inicios de 1973 después del inicio de la lucha armada trató una estrategia para garantizar esa lucha y para garantizar la libertad de nuestro pueblo No había otra forma que la unidad La unidad que fue el 12 de octubre del año 1975 después de un mal, de una epidemia de diversión y de división de nuestra sociedad que ha dejado la colonia española Nuestro pueblo estaba totalmente dividido y creo que una de las mejores estrategias fue la celebración de esa unidad a través de nuestro héroe, el Wali Mustafa Sayyid Gracias a esa unidad que ahora mismo estamos disfrutando de muchísimos éxitos con esta unidad que se culminó también con la proclamación de la República Árabe Sahara y Democrática, aquel espacio administrativo que dejó España cuando salió y gracias a esta unidad tenemos ahora mismo un pueblo que sigue luchando que duró la lucha armada, me refiero, casi 15 años después de la invasión marroquí y por supuesto la Mauritania una invasión que fue apoyada por una supuesta marcha verde pacífica como se decía en aquel entonces Rey Hassan II que con su discurso decía que la ocupación y la liberación del Sahara va a ser un paseo durante una semana claro, una lucha que duró casi 15 años hasta el año 1991 que se firmó un cese del fuego de acuerdo con las Naciones Unidas y claro, pedido por Marruecos que después durante todos esos últimos años ha ido obstacilizando porque no vio y que el Sahara está consciente y que de ninguna manera se lo va a celebrar y ha ido una y otra vez obstacilizando con diferentes formas ya después de la lucha armada nuestro pueblo empezó a buscar otra forma otra estrategia durante todos esos años para seguir y mantener nuestra lucha pero de una forma más pacífica reclamando siempre su lucha de una forma pacífica y empezaron ya a partir de las manifestaciones que sucedieron en diferentes territorios ocupados en León, en Ismara, en el sur de Marruecos es una lucha con el objetivo fundamental de no renunciar nunca nuestro derecho de autodeterminación siempre, por supuesto, siguiendo las formas más humanas que es la lucha con las únicas armas que es nuestra identidad y nuestra idiosincrasia que nunca vamos, por supuesto, a renunciar y quiero mencionar una de las claro, una de las formas de manifestación que se hizo en el 2010 que es la más grande digo yo, manifestación que se organizó en León en un lugar que se llama que fue duramente violada sin que se han utilizado todos los instrumentos de la barbarie no vieron ni a los niños ni a los jóvenes ni a los mujeres han sido torturados y asesinados y desaparecidos hasta la actualidad en Iqdemizik ha sido una de las manifestaciones más ejemplas y digo que creo que hay muchísima gente también que la considera el inicio de la primavera árabe porque los hechos históricos se lo demuestran porque fue la primera vez no vamos a quitar ningún mérito a la primera árabe ni mucho menos a la de Tunis pero la realidad y los hechos demuestran que fue el primer la primera inicio de la primera árabe fue en Iqdemizik o sea que hay más de dos mil doscientos mil o algo así de personas que se manifestaron y se organizaron de una forma con toda una estructura que sorprendió claro una estructura administrativa había una organización de logística increíble que se sorprendió por supuesto las autoridades marroquías han sido muy sorprendidas de esta forma de organización también vamos a tratar de decir también y denunciar las diferentes violaciones que se está cometiendo actualmente los marroquíes siempre nos han acusado acoso en el polisario y acoso en la república arraba y sahraba democrática que tenemos una población totalmente secuestrada en los campamentos de refugiados y no solo yo yo como todos siempre el policial siempre ha invitado a todo el mundo personas periodistas políticos quien quiera incluso organizaciones de derechos humanos que pueden ir a visitar todos los campamentos si pueden ir y pasear donde les dé la gana y preguntan con quien les da la gana y se reúnen con quien les da la gana a ver si hay o no secuestro y lo último creo que es lo último el último informe del Human Rights declaró realmente hace poco que el polisario no tiene ningún preso político en ninguna parte tampoco no tiene política de persecución de ninguna forma a ningún político y los saharauis tienen toda la libertad de ir a viajar a donde quiera yo diría que en cuanto a lo que es el campo de la cooperación Cuba específicamente Cuba ha sido uno de los primeros países que se han solidarizado con la causa saharaui diré que nosotros mismos un ejemplo nosotros somos saharauis y nos hemos formado en Cuba gracias a Cuba hemos tenido nuestros títulos hemos podido actualmente ayudar a nuestro pueblo pues en diferentes campos en que nos hemos graduado y diría que la cooperación cubana siempre ha sido esencial para los saharauis hasta nuestros días yo trabajé en el campo de lo que es la sanidad y tenemos una brigada cubana que trabaja permanentemente en los campamentos saharauis de diferentes especialidades de digestivo de las diferentes especialidades de la sanidad y actualmente como hemos visto yo que por ejemplo actualmente los campamentos hay una escuela secundaria que es pues un proyecto cubano venezolano saharaui y gracias a ello los campamentos antes no existía la formación secundaria y gracias a este proyecto a esta escuela escuela Simón Bolívar actualmente se están formando jóvenes saharauis los estudios secundarios que antes para hacerlos había que irse a Argelia a otra parte y nosotros en parte nos ha tocado la suerte de ir hemos sido muy pequeños yo por ejemplo he estado 15 años en Cuba y he ido a estudiar mis primeros estudios primarios en Cuba y gracias a ello Cuba yo no hace mucho estaba analizando lo que es la cooperación en los diferentes campos y vi por ejemplo que el tiempo que ha estado España en el Sahara casi 100 años diríamos que casi 100 años habían dos o tres profesionales habían dos o tres médicos y en 10 años en Cuba se han formado más de 200 médicos gracias a a los estudios que hemos tenido en Cuba en diferentes pues digamos en varios pintas carreras pero específicamente lo que es el campo de salud y gracias a ello actualmente el sistema sanitario Saharaui la base de ello es profesionales que se han formado en Cuba enfermeros auxiliares médicos yo tengo una cifra casi 4 mil Saharaui que se han formado en Cuba a través de diferentes especialidades diferentes carreras en septiembre por ejemplo Cuba donaba 650 toneladas de azúcar de azúcar es decir un ejemplo de cooperación sur-sur ejemplar en el campo de la alimentación así lo lo calificaba Pedro Figuereido que es el representante del PMA del programa mundial de alimentos en Argelia bueno Gafari tú también eres otro ejemplo de todo esto sí de hecho voy a hablar desde la experiencia propia mi primer maestro fue un cubano en los años 80 el principio justamente en el año 80 sé que el primer maestro cubano en el tema de cooperación internacional que bajaron los campamentos refugiados para ayudarnos y para impartir los clases fueron los años 80 durante desde los principios de los 80 hasta finales del 2000 han ido casi anualmente han ido promociones generaciones de chicos saharauis que han ido a formarse en Cuba y gracias a esa cooperación y esa ayuda incondicional de los cubanos pues tienen una una mitad que se casi el 97% de los jóvenes hoy en día de los saharauis nos consideramos cubanos por esta ayuda nos han formado desde muy pequeños hemos cursado todos los niveles desde la secundaria hasta el bachiller y luego la universidad hay muchísimos ingenieros que se han formado en Cuba médicos o sea de todas las de todas las profesiones que les puedo contar de la cooperación de Cuba pues gracias a a los cubanos de hecho nosotros en nuestra propia en los campamentos refugiados curiosamente nos llaman los caribeños por el hecho de haber estudiado en Cuba y porque llevamos siempre lo que es el lo que es el agradecimiento eterno al al gobierno de Cuba al pueblo de Cuba y somos defensores tanto de la causa nuestra como de la causa también de todo lo que se refiere a Cuba nada pues no hay no hay agradecimiento posible en cuanto a esa cooperación en cuanto a esa ayuda les interesaba se inicia la cooperación de Cuba con el con el pueblo saharaui 1980 cuando Cuba reconoce a la a la república árabe saharaui democrática como estado independiente se remonta mucho más antes de los años 80 creo yo que desde la gestación de lo que es la construcción del frente policial en aquel entonces un movimiento independista que surge con el surgimiento de los movimientos de independencia en África Cuba se solidarizó con este con ese movimiento y desde entonces que se combina claro con el reconocimiento de 1980 al estado saharaui como un estado independiente como cualquier país africano y desde aquel entonces su ayuda no solamente no ha sido diversificándose no solamente a la formación de estudiantes y de profesionales sino en otros ambientes a los niveles de Parajan su ayuda a niveles internacionales a las plataformas internacionales en sus decisiones en diferentes consejos internacionales la voz de Cuba siempre ha sido presente al lado del pueblo saharaui para como decía Gaspard nuestro agradecimiento es muy poco y es imposible decir que bueno no no tenemos otra forma ojalá pudiéramos tener muchísimas medios muchísimas formas de ayudar a Cuba en todo lo que podemos conocemos muy bien la situación de Cuba conocemos muy bien que Cuba está sometida a un bloqueo feroz injusto desde los primeros momentos del triunfo de la revolución claro nuestro aporte nuestro aporte y nuestra ayuda siempre nos va a acompañar de toda la vida decía la Fari si no fuera por Cuba no estoy seguro que no estaríamos ahora mismo sentados y conversando con tanta fluidez con un idioma tan cubano no voy a decir que es un común el idioma del cubano tal y como es seguiremos siempre agradeciendo toda la solidaridad de Cuba como les dije nuestra sociedad actualmente no voy a exagerar pero el pueblo saharaui en los mismos campamentos de refugiados ha formado la educación diferentes aspectos en la educación en la salud en diferentes ministerios no vas a ver ningún ministerio o ningún departamento de esos si no vas a encontrar un estudiante o un saharaui que ha cursado sus estudios en Cuba y últimamente como ustedes decía llegó hace poco un avión que cargaba de estudiantes que se han graduado en Cuba de diferentes también ramas también como usted decía llegó una delegación bueno una delegación no una profesional que van a impartir van a impartir clases pero también van a impartir una formación para que los saharaui sean capaces de ellos mismos de auto de auto gestionar su forma de educación su forma de impartir clases para los niveles más superiores no solamente secundarios sino para diferentes ramas y eso es mucho que decir es siempre vamos a seguir nuestros agradecimientos también no vamos volvemos a agradecer a Buscad y Cuba este pequeño espacio que está dando la voz a los que no tiene que está expresando y dando al mundo las realidades que los medios más grandes bueno no pueden decir sino no quieren decir sin embargo este pequeño gigante espacio ha sido una plataforma de mucha gente tanto como nosotros como pueblo saharaui como Cuba como Venezuela como Nicaragua como Bolivia como Ecuador estos movimientos emergentes que se están haciendo una forma de gobernar el mundo mucho más posible mucho más real bueno pues este pequeño altavoz modesto pero yo creo que que he hecho desde la ética solidaria con Cuba y también con el Sahara sabéis que está abierto para cualquier colaboración sabéis que estáis en vuestra casa y os esperamos muy pronto en una nueva tertulia aquí en Cuba Información la